muy buenas hoy hoy por fin os traigo el último vídeo de todo el apaño este que le he hecho al c4 semana pasada no pude subir vídeo porque estuve muy llego y tal hoy tenéis vídeo nuevo y ya acabamos con el arreglo del c4 así que no voy a entretener más bueno pues ya estamos aquí manos a la obra deje secar el pegamento la silicona de la tapa un día y bueno voy a poner ya la bomba del agua viene con una junta metálica que tiene como unos dos de los agujeros tienen como una forma de triángulo entonces puedes poner los tornillos de los dos agujeros y no se cae y es mucho más fácil instalarla así así no se os pellizca la junta ni nada y bueno ponerla y creo que iba apretada a 10 newton pero tomas mirarlo en el manual y en un apunte veis ese círculo que se ve en la pantalla al otro lado de la tapa y otro igual por ahí metes una broca de métrica de métrica 12 una broca de 12 y centras la la tapa antes de atornillarla es que como en el otro vídeo se cortó no lo puede mostrar poniendo la tapa plástica no le protege la distribución con sus cables y la polea la polea lleva una chaveta no tiene ningún tipo de problema colocarla solamente ver dónde va la chaveta y para apretarla pues como sabéis yo tengo ese útil que es más que nada un palo con dos tornillos para sujetar la polea y que no gire el árbol mientras la apretó y ya está ahora como el cigüeñal no está está como a mitad puedo darle vueltas a la a la rueda que no van a chocar las válvulas y así puedo meter el que veis el pasador para calar el árbol que es importantísimo usar los utilizajes bueno ahí voy a poner el tensor que tampoco tiene mucha dificultad simplemente va como encajado en una especie de lengüeta que tiene el bloque y mirar ahí estoy poniendo un pasador en la bomba inyectora a ver esto subí un vídeo en tiktok y hubo un montón de gente que no se cala la bomba tal cual bueno pues el manual dice que se cale y digo yo si no se cala la bomba que cojones nos importa que yo la calle la polea tiene un agujero y se puede meter el pasador y el kit de distribución lo trae así que yo se lo he puesto veis en el cigüeñal la bomba inyectora y el árbol de levas y nada ya en esta situación podemos poner la correa como siempre pues tensándola por él entre el cigüeñal árbol de levas y lo último que se mete como siempre la bomba de agua bueno y como pasa con todos los coches una correa nueva como sabéis entra justísima tenéis ahí que batallar un poco pero bueno ya ya estamos bastante duchos como digo yo en esto de poner correas que bueno al final siempre es bastante sencillito no hay mucho problema ahí ya estoy apretando un pelín el el tornillo del del tensor y le quito el pasador que tiene que lo agarra en una posición y con una llave allen se tensa y hay como un indicador que es como un circulito que tiene que coincidir con con digamos dónde va el soporte al bloque en el espejo se ve mira ese circulito que está en el centro de las dos patillas eso es lo que hay que alinear y bueno ya volvemos a montar todo como estaba el taco motor este que tanto odio que bueno en este no entra nada mal y eso y se me olvidó decir que bueno el rodillo el tensor y un rodillo de reenvío que lleva la correa también lo he cambiado se viene con el kit pasa que en el vídeo no se ha visto pero también se cambia y a mí lo que me gusta cuando pongo el taco es en poner siempre primero los tornillos del lado del aluminio que cerrarse se pueden pasar con facilidad y luego a torneos del coche y se ve mejor la imagen es que antes la tenía muy muy clara para que se vieran lo de la distribución cosas del interior de los coches que están muy oscuros y nada pues esto ya no tiene ninguna complicación es todo hacerlo al contrario de cómo lo desmontamos no tiene ningún misterio pues es el sensor del cigüeñal y también se me olvidó ahí a la derecha y lo marco con un círculo ahí hay un como una pieza plástica que evita que se te salga la correa cuando la estás montando o sea tú metes la correa ponen esa pieza y no se sale y ahí muestro y con un tornillo lo podéis meter ahí hay un agujero ahí justo y podéis bloquear el cigüeñal con un tornillo lo indica manual creo que pone que es un pasador de 11 y medio pero bueno yo metí un tornillo de métrica 12 y entra y bueno esa es la polea del cigüeñal con su chaveta no para que la pongáis bien todo muy sencillo volverá a colocarla en el cigüeñal y esa es la correa de servicio como habíamos puesto el tensor con su pasador pues simplemente hay que volver a tensar quitar el pasador y ya quedaría tensa la correa o sea es muy sencillo todo la verdad que el montaje en todos los coches siempre es mucho más fácil que el desmontaje están como pensados para ser montados pero no para ser desmontados y bueno ahí se me ve con un inyector el que me queda por poner y todo eso blanco que veis el bote eso es anti gripante se lo he echado para que por si en un futuro tengo que desmontar lo que sea bueno se gripen eso va a crear una película que que evita que se oxide y bueno es el colector de admisión con sus juntas y aquí os enseño la de ponzoña que saqué del interior de ese colector o sea es asquerosísimo todo eso lo produce la respiración de aceite mezclado con los gases de la efr que mirar que montaña de carbón y eso es una décima parte de lo que logré sacar de ese colector o sea estaba pero totalmente cegado de porquería bueno pues ahí tengo otra vez todas mis juntas se las ponemos las las juntas a las blancas plásticas son las que tenía el coche las limpie pero bueno si se te rompe alguna tendrás que ir a citroen y bueno ahí estoy digamos colocando el el colector para poder poner las las tuberías de gasoil pero al final decido quitarlo y pongo las tuberías sin el colector porque hay que alinear los inyectores para que coincidan con las tuberías y ya pongo las tuercas de los los inyectores se me está haciendo de noche y les doy el aprete los inyectores llevan una preta angular y bueno yo aquí lo di a ojo porque iba como con prisa y tampoco creo que eran 60 grados no he entendido ni 60 grados o algo así y bueno lo di a ojo con 60 grados es una cara de un tornillo hexagonal sabes es muy fácil de hacerlo a ojo me dice pongo en la mano de ahí está 60 grados pero bueno si como tenéis también vuestro angulímetro lo podéis hacer con el angulímetro igual ya no mucho problema y ahora sí pongo el colector el colector van hecha con cuatro tornillos es muy sencillo de poner y no os dé miedo porque parece que cuando estás apretando lo se va a partir en mil pedazos pero no simplemente es la fuerza que hay que hacer para para que entren las las tóricas y bueno y pongo ya apretado todas las tuberías del gasoil y ahí ya puedo poner la tapa la tapa que va ahí que la compré nueva ahí estoy limpiando un poco donde va a ir el depresor que el depresor de este coche ya fugaba antes y se lo pegué con silicona y ahora que lo tenía desmontado pues he decidido volver a desmontarlo entero y ponerle una junta nueva en la en la tapa esa metálica que lleva ahí que es por donde jugaba y bueno pues tampoco tiene mucho misterio eso simplemente es un un rotor hay que da vueltas con una especie de de pletín así como plástica y por el movimiento que tiene pues va generando como una corriente de aire y yo lo único que hice pues limpiarlo todo muy bien ponerle junta de esta por metros y ya está y apretarlo o sea no tiene mucho misterio y aquí volver a colocarlo en su sitio le puse juntas nuevas contestas que vienen del líder y ya pues volver a poner todos los soportes mira esto es del escudo térmico que lleva el el filtro digo el catalizador que este coche tiene el típico roto ahí que hace que suene a lata que no veas o bueno yo sustituí eso por uno de desguace que venía con una especie de refuerzo metálico era de un 307 y como no tenía la arandela de fondo pues lo sustituí por un muy puñado arandelas y nada y ya podemos poner el turbo primero se ponen los conductos de entrada y salida del aceite que cuando pones el turbo delante pues no puedes conectarlos y luego pues el turbo el turbo con subjunta metálica que venía con el kit aunque de origen venía sin junta pero bueno yo el kit ese que compré de montaje de turbo venía con subjunta yo se la puse y nada es muy sencillo o sea poner un turbo es muy fácil pongo ante gripante a los tornillos o sea caso para que no se queden ahí atorados y nada y volver a apretarlos el turbo lleva un par de apretes muy muy concreto en las tuercas pero como no te entra la llave pues lo tuve que hacer así un poco a ojo y bueno este coche lleva como un filtro como una especie de rejilla en la entrada del aceite ya me lo dijeron por tiktok y alguien en aquí en youtube y bueno pues es en el propio tornillo que va al bloque ahí dentro hay una rejilla pues se quita y ya está pues dicen que se ataca y ahora viendo la ponzoña que había dentro del motor después de la fuga de inyector pues ahí estoy haciendo una broma porque venía una jeringuilla con el kit del montaje y nada yo uso mi aceitera de toda la vida voy a llenar una jeringa de aceite por eso que tenga un motor lleno de ponzoña como una especie de película así de como de carbón todo anterior entonces si algún trozo de ese carbón se suelta pues podría atascar el conducto del turbo y abriarlo y bueno ya había puesto el catalizador porque se me acabó la cinta de la cámara no me di cuenta pero bueno es poner otra vez él el catalizador enganchar la abrazadera y luego pues poner encima él la protección está ahí y hasta que hace un poco de malabares pero bueno entra entra no 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 desesperéis que entra y nada la verdad que con esta que conseguí del guace del 307 conseguí quitarle ese ruido al ataque que tiene muchos c4 y es por eso porque está se rompe la el escudo este que es como medio metálico medio yo que sé de un material extraño y suena vibra con el motor así que nada y bueno voy a seguir poniendo los manguitos todos los que me equivoqué un torneo y lo tuve que cambiar el intercooler que lo quite para limpiarlo por dentro sólo llevo un torneo ahí arriba me quita un poco el plástico y merece la mano y quita el tornillo que lo sujeta los manguitos de entrada y salida del intercooler y tal y bueno ahí poco a poco veis que vamos quedándonos en espacio en el vano motor para trabajar porque es que va bastante apretadito el motor ahí pienso que son 1600 imagínate si tuviera un 2000 y nada y no se olvide de conectar todos los cables ese es el sensor de el depresión de este y ahí estoy echando unas fotos a los inyectores que se olvide hacerlo porque hay que tomar los números hay los redondeos esos números que están ahí en la cabeza del inyector son los que luego tienes que introducir en en la centraleta no para que el coche sepa sepa qué inyector tiene y bueno volvemos a montar la egr ya somos unos expertos somos licenciados en egr es y cuanto los cables no lo voy a aburrir con esto porque bueno y y ahora pues ya con todo puesto ahora mismo el motor no tiene agua entonces voy a intentar a la vez se arranca y lo que le pasa es que es porque tiene aire aire en las tuberías como los hemos desmontado voy a pulgar un poco más estaba bastante empujados es aire en los conductos que van de la rampa de inyección al inyector entonces le cuesta un poco sacarlo pero es lo saca poco a poco hablando con motos es así y ese humo que lo veis ahí de fondo es porque como está todo toqueteado el turbo y todo con mis manos grasientas pues se quema al poquito que haya calor y sale humo y bueno ya después de unos cuantos intentos de arranque ahí ya lo tenemos y arrancó y bueno me ha visto el humo que sale todo eso es por haber tocado él los tubos de escape con las manos sucias o sea no le deis mucho tiempo más importancia y bueno tampoco nos podemos liar mucho a tenerlo encendido porque no tiene agua el motor así que ahora sin pararlo para que vaya sacando todo el aire que hay en la rampa y todo eso bueno a ver el relleno de agua no de agua de anticongelante yo le llamo agua pero bueno es anticongelante el que más os guste para vuestro motor que sea de acuerdo a las especificaciones del fabricante y nada y lo voy a tener un ratillo así y ahora en cuanto esté teniendo un pelín ahí no sé si se nota no sé si oye tengo otro cabecea y eso es porque están los inyectores todavía sin emparejar con la ventileta a ver si veis como vibra así que ahora lo que tengo que hacer es enchufar el lexia y emparejar esos inyectores para que vaya fino a fino bueno y ahora estoy aquí dentro del coche y he encendido el lexia a ver si se arranca esto y hay que codificar el inyector que he puesto que es distinto entonces aquí en inyector encendido bueno yo esto ya lo he hecho pero bueno lo muestro cómo es le das ahí a telecodificado ahí se pone a pensar esto como sabéis es un poco pesado el programa este que darle su cuartilillo vale aquí le damos a telecodificado manual y aquí a telecodificado otra vez y aquí a clasificación de los inyectores vale aquí te salen ahora unas instrucciones te dice cómo van colocados los inyectores donde tienen escrito el número y tal luego te sale los inyectores que tienes veis que esto ya yo el que tengo que corregir es el del cilindro 4 que es el que rompí que ya lo he hecho ahora estoy comprobando que efectivamente ha quedado grabado le das aquí a ok y aquí vuelves a escribir tienes que escribir otra vez los cuatro números vale el del nuevo y si son los antiguos pues yo te recomiendo echarle una foto a la pantalla y volver a copiarlo porque en los inyectores se ven un poco mal esos datos vale yo como no lo tengo tengo ya hecho pues le doy aquí atrás pero bueno luego al escribir le dais ahí a la al ok y ya está y ya estaría el tema entonces yo ahora si le doy aquí arranque a ver pues ahora va bastante mejor antes daba como 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 tironcitos el 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 motor se estaba como un relente inestable tú 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 así al relente y acelerabas iba bien el coche arrancado bien sin te la codificado calla tiempo vale pero el relente iba raro iba raro y ahora va ahora va fino fino filipino así que voy a darme una vuelta a ver a ver qué tal va bueno ya he vuelto de dar una vuelta y ahora podéis escuchar bueno si lo podéis ver ahí el c4 que como funciona ahora va fino fino filipino pero al desmontar tapablancines pues me he fijado que estaba todo muy como que parte de esa ponzoña que ha producido la jugada del inyector que no sé dónde sale ha entrado en el motor o sea claro en lo que es en el carterita entonces todo eso habrá forma una serie de depósitos en el motor pero claro no voy a desmontar el motor entonces tenía por aquí este botecito esto es un limpiador de motores lo llaman un engine flush ¿no? en inglés flush bueno es como un disolvente ¿no? tú lo echas en el motor y lo dejas cinco minutos y luego dejas que escurra todo al carter y luego ya sacas el aceite y lo cambias realmente el aceite que tiene ahora mismo tendrás casos 500 kilómetros o algo así pero acabo de hacer la revisión la verdad es que pues eso y aparte también al haber estado hurgando ahí pues hay riesgo yo creo que ha habido riesgo de que parte de mis limpiezas y de las carbonillas que han salido y todo eso haya caído en no ha estado la tapa de balancines abierta y sin árboles una semana casi ahí el coche aunque lo he tenido todo tapado y todo bien a ver puede haber entrado algo entonces por eso también quiero hacerle este flushing ¿no? para arrastrar todo al carter sacarlo y ya le pongo aceite nuevo un filtro nuevo para digamos curarme en salud que no tenga nada así que ya está el motor caliente ¿no? habría andado para comprobar que se fuera bien 15 kilómetros o algo así he comprobado dándole mucha carga que todos los inyectores funcionasen bien abrisen al máximo y tal y voy a echarle esto ¿vale? bueno ya es por la mañana ha pasado, ya habrá escurrido todo el aceite al cárter ¿no? el aceite sucio con el limpiador ese que he echado y ya voy a quitar el filtro, voy a poner primero el filtro nuevo y ahora subo el coche y cambio el aceite bueno este es el... bueno la caja del filtro y este es el filtro y la verdad es que si tiene... tiene cosillas que he ido atrapando este filtro tiene escasos... no se vea en la cámara que tiene algunas particulillas este filtro tendrá 500 kilómetros o sea no... le acababa de hacer la revisión pero ha formado esa especie de costra por todo el motor y algo ha debido soltarla el líquido ese ¿no? o sea... bueno este filtro es para la basura le pondremos un... un nuevo filtro no te interrumpes mi filmación ¿estas interrumpiendo mi filmación? ¿eh? ¿como va? va perfectamente ¿si? ¿no da fallo anti-pulucion? no no da fallo anti-pulucion ¿no? no da fallo anti-pulucion ya funciona perfectamente y... y nada pronto vendrán más vídeos de la transporter que se me están acumulando ¿sabéis? así que... ya sabéis si no queréis perderos dadle a me gusta compartidlo con los amigos suscribiros así no os perderéis nada y... nos vemos a la próxima chau chau